muy buenas a todos comandantes como están un placer como siempre estar con ustedes como en cada vídeo bueno como saben se realizó una nueva citizen con días atrás y fue cerrada nada menos que por chris robert bueno quien estuvo acompañado de richard tyler también pero se explayó durante dos horas bueno me pasó algo que se los voy a contar durante el vídeo porque bueno se me hizo bastante bastante larga no sólo toda la citizen con sino el final donde el mismo robert estuvo así que lo tuve que volver a ver tuve que volver a resumirlo y todo eso te lo voy a estar contando en el vídeo del día de hoy donde hay puntos buenos que han dejado muchísima tela para cortar y muchos de ellos se han visto siendo debatidos en estos últimos días en spectrum así que no te pierdas el vídeo te invito a que lo veamos juntos como siempre porque obviamente te lo dije antes va a estar más que interesante lo vemos dale vamos papá bueno vamos a resumir lo mayor que se pueda la sección donde chris robert se explayó junto a richard tyler de lo lindo durante unas dos horas acá me tengo que confesar cuando lo estaba viendo en directo sobre el final me quedé dormido sí pero bueno hay mucho material interesante para repasar así que vamos con el tema la primera característica abordada fue el poder interactuar con ítems tomando y dejando estos de la forma más sencilla posible tal como sucede en otros juegos lo que se busca acá es no innovar demasiado para mantener un estándar que se asimile a otros mmo logrando con esto que los jugadores se sientan cómodos al momento de interactuar con todo lo que tienen en el entorno se podrán hacer acciones con estos objetos y habría un pequeño círculo el cual nos va a indicar si con ese objeto bueno podríamos hacer solamente una acción o tendría varias más vas a poder setear acciones por defecto pudiendo de esta manera ingresar objetos en el traje o en el backpack en la mochila con solamente presionar una tecla luego nos hablaron del sistema de radar fps bueno esto va a funcionar de una manera muy sencilla al lanzar un impulso o ping electrónico este va a escanear todo el entorno mostrándonos en los objetos con los que vamos a poder interactuar además obviamente de otros jugadores o npcs estén en las cercanías en el modo pvp nos cuentan que bueno este impulso o ping como te dije antes que se lanza de la tarea nuestra posición así que tendríamos que tener cuidado al utilizarlo pero en el modo pv solamente se de la tarea nuestra posición si los npcs tendrían un escáner en su poder por último nos dicen que bueno podrían haber distintos tipos de escáner paso siguiente nos muestran cómo progresa el sistema de saltos y agarres en escuadrón 42 lo cual obviamente será aplicable al universo persistente esto podría formar parte de diversas misiones donde el jugador tenga que hacer algunas travesías para llegar a un punto determinado bueno aún se ve algo verde si lo comparamos con otros juegos obviamente pero parece venir progresando a buen ritmo nos muestran en funcionamiento el modo eva en su versión 2.0 y se vio realmente increíble según chris roberts estas mejoras harán que los jugadores puedan mover su personaje de una forma más natural cuando éste se encuentre en un entorno sin gravedad a pesar de buscar algo más realista también se quiere que sea algo sencillo con lo que el jugador se pueda familiarizar rápido entonces si nos encontramos cerca de una superficie donde podemos agarrarnos vamos a poder movernos a través de ella con nuestras manos e incluso tomar impulso manteniendo la velocidad al menos mientras nos dirijamos en línea recta un papel importante van a jugar los trajes espaciales nos cuentan ya que muchos van a tener propulsores y por su parte aquellos trajes que no los tengan habrá que equipárselos de forma separada con esta reversión del vuelo de eva el tractor bin también cobrará más importancia ya que bueno va a ayudar mucho en el ahorro de combustible en el traje espacial el cual cambiará al que vemos actualmente cuando llegue el vuelo en eva 2.0 al universo persistente estos trajes nuevos van a tener un sistema muy similar al IFCS que tienen las naves el volar en eva será algo así podríamos decir como cuando volamos en modo desacoplado de las naves por lo que lógicamente si vos te impulsas hacia un lado ese impulso se va a mantener hasta que cambies la dirección turno siguiente en el vídeo nos hablan de los carritos que podés encontrar por diversas locaciones nos dicen que estos fueron agregados con un propósito determinado en su momento pero bueno la inventiva de los jugadores fue tal que hasta los han utilizado como misiles tirándolos desde las naves si algo realmente increíble la idea de esto es que bueno sirva para asistir al jugador o para cargar material por ejemplo algo en lo que trabajaron es lo que estás viendo un módulo el cual utiliza la tecnología grab lev en este caso sería una cápsula para llevar prisioneros y atentos acá que ellos nos dicen que bueno cuando la carga física se encuentre funcional esta sea un dilema a resolver por el jugador quien deba tomar decisiones sobre los tiempos de carga y esto que acaban de decir no es un dato menor ya que está asentando las bases sobre los tiempos que vamos a demorar en cargar las naves bueno con este sistema de tecnología grab lev aplicado a la carga el jugador pasaría a poder mover contenedores grandes simplemente empujándolos y todo obviamente de una forma mucho más práctica esto chicos realmente es genial porque además le está abriendo la puerta no sólo a facilitar la carga en las naves sino también como vimos con la cápsula para llevar prisioneros a la mecánica de bounty hunter 2.0 luego de esto otro punto fuerte bueno fueron los mapeos de sitios donde el jugador concurra habrá veces que los mapas de determinadas zonas podrán ser descargados de alguna computadora otras veces simplemente el jugador explorando dicha zona irá mapeándola e incluso en ciertas ocasiones vas a poder obtener estos mapas pirateándolos estos minimapas no precisan ser creados desde cero nos dicen ya que se generan aplicando un shader sobre estructuras y modelos que están actualmente en el juego a estos mapas van a poder añadírsele marcadores que indiquen puntos de interés por parte del jugador y en algunos casos bueno ya los traerán consigo dichos mapas no sólo son aplicables a instalaciones sino también a naves obviamente mostrándonos así cada rincón de ellas y puntos básicos como bueno podrían ser la ubicación de los relays puertas esclusas los diferentes pisos y secciones aspectos relacionados con el radar como por ejemplo si hay gente herida en la nave si han ingresado piratas en qué zona se encuentran o bueno otros aspectos ahora le toca el turno a la y así esos npc que tanto dan que hablar por momentos culpa de su comportamiento que a veces seamos sinceros deja bastante que desear nos comenta richard tyler que están trabajando duramente con este tema en escuadrón 42 lo cual se verá reflejado lógicamente en el universo persistente cuando esté listo lo hacen en escuadrón 42 ya que de hacerlo en el universo persistente tendrían diversos aspectos a tener en cuenta lo que influiría quizás en negativamente en el comportamiento que buscan en dichos npcs y los cambios que aplican por eso hacer este trabajo en un modo offline digamos como es escuadrón 42 es mucho más rápido y mejor la ia obtuvo un rediseño completo y ahora estará catalogada con tres clases de comportamientos por un lado estarán los npcs que asuman el rol de defensores por otro estarán los npcs que serán los atacantes y por último estarán aquellos que asuman el rol de evadir al enemigo de turno gracias a esta simplificación la experiencia de combate podrá obtener más dinamismo donde la ia se vuelva dura y cruenta tomando decisiones basadas en los movimientos de los jugadores por ejemplo mira te cuento si la ia cree que en la zona existe la presencia de un jugador sospechoso va a ir a investigar y de esta forma el comportamiento será más realista ya que el npc se va a mantener alerta casi de forma permanente en lugar de estarlo tan solo por unos minutos y luego volver al estado de reposo digamos todo lo que suceda durante estos estados lo transmitirán con diferentes frases dirigidas no solamente al jugador sino también a otros npcs estas búsquedas que realicen van a obtener un resultado determinado el cual será compartido con otros npcs informando por ejemplo que ya registró el pasillo izquierdo y todo está limpio no solamente lo hará de forma interna o sea mediante el código de juego sino también con actitudes movimientos e incluso diálogo a partir de esto vas a tener que tener mucho cuidado porque ya no será tan fácil burlar a la ia aunque ésta no obtendrá un modo dios digamos pero si será muy pero muy difícil de vulnerar habrá que prestar atención a los diálogos que te comenté antes ya que se apegarán a las situaciones lo más real posible para que de esta manera bueno el entorno y la circunstancia de turno resulte creíble la verdad gente que tengo que decirles que si esto funciona así en el universo persistente el día de mañana será un paso enorme para aquellos amantes del fps en general y meterá un atractivo importante a cada misión donde debamos enfrentar un npc pero bueno pasemos al siguiente tema y madre mía que trajo debate esto y me refiero a los puntos de habilidad de que habrá no sólo en escuadrón 42 sino también en el universo persistente acá quiero que me des tu opinión en un comentario ya que seguramente alguna vez has jugado juegos donde los skills eran un punto fuerte y hoy puedas volcar tu experiencia en este aspecto que en un futuro no tan lejano veremos implementado en star citizen nos dicen que estos skills han sido divididos en dos áreas por un lado los stats físicos como fuerza agilidad resistencia o estado físico y por otro los atributos técnicos por ejemplo el cargar cajas de forma permanente nos va a hacer más fuerte por lo que podrías cargar material más pesado o llevar mochilas con más peso el tener más resistencia te va a beneficiar cuando pilotando tu nave sufras una fuerza de gravedad mayor a la que puedas soportar el ser más ágiles te va a servir por ejemplo al momento de batallar en modo fps entonces comenzaremos con unos stats básicos y a partir de ahí se irán mejorando dependiendo la tarea que hagamos realmente habrá que ver esto cómo funciona en un futuro pero de momento hay un símbolo de interrogación algo grande que se abre en star citizen pasemos a la remodelación que está teniendo el móvil las el cual está funcionando con la tecnología de building blocks lo cual facilita mucho la tarea de los desarrolladores vale la aclaración que esta versión que vemos es la utilizada en escuadrón 42 ni bien lo abrimos lo que vamos a ver es el estado de salud el estado de la nave datos relacionados con el soporte vital notificaciones y objetivos que estamos cumplimentando a simple vista se recordar mucho a que el móvil glas de hace varios años atrás nos dicen que en general la idea de simplificar toda la información otorgándole al jugador la mayor cantidad de datos posibles bueno y por último tenemos el rework que ha recibido la interfaz de las naves algo que ya vimos tiempo atrás en algún insight donde nos mostraron por ejemplo aquella interfaz de las naves de drake por eso nos aclaran que esta interfaz que estamos viendo ahora es vieja quieren que todos los datos que vemos en la interfaz sean claros a la vez que el jugador tenga gran parte de la información allí el resto de la información va a ser distribuida en las pantallas de la nave y los botones fisicalizados no quieren que exista una zona que desborde de información provocando dudas al jugador y bueno citan el ejemplo del radar que tiene la nave donde han trabajado para clarificar situaciones y ganar mayor interactividad nos dicen que cada hud de las naves será diferente primero obviamente dependiendo de la constructora y también dependerá del tipo de nave que estés pilotando no puede ser igual ya sea por simpleza o complejidad el hud de un caza al de una nave de exploración o un bombardero mientras el caza está enfocado en el combate precisa datos fieles que se apeguen a ello los cuales bueno no acaban siendo tantos como los requeridos quizás en una nave de exploración que al ser en muchos más datos terminarán no sólo cubriendo la interfaz visual sino también distribuyéndose en las pantallas mfd con el impulso cuántico han ampliado las distancias de escaneo dando así al jugador mayor libertad dentro del universo persistente en el ejemplo vemos como luego de escanear y detectar firmas a 13 mil kilómetros se utiliza el impulso cuántico para llegar hasta ahí sin necesidad de realizar el salto cuántico tradicional esto bueno es realmente genial porque va a cortar los tiempos en muchas situaciones y un jugador va a poder encontrar a otro de una forma mucho más rápida y fácil bueno chicos que les ha parecido todo este material qué expectativas se les genera creen que el sistema de skills es bueno para estar citizen los entusiasma a ver cómo viene funcionando la guía al menos en escuadrón 42 ya luego la veremos en el universo persistente como siempre los invito a que me dejen su comentario como en cada vídeo bueno gente linda hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre te digo dejame tu comentario si el vídeo te sirvió te informó ya sabes que puedes dejar ese enorme like para valorar nuestro contenido también puedes compartir el mismo y si no estás suscripto bueno dale que esperas siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal ahora si nos vamos como siempre deseándoles muy pero muy buena vida a todos y todas y ya saben comandantes tripulación si salen al verso además de legales obviamente vuelen seguros adiós y